¿Qué tal mis amigos? En el día de hoy nuevamente con ustedes para traerles un tip sobre cuando la planta, cuando se le quieren aplicar a las plantas calcio, que le pueden aplicar calcio a las plantas. Entonces el material o el insumo lo tenemos todo, lo tenemos en las casas, en las cocinas, es la cáscara de huevo. Hay dos formas, una es cogiendo estas cáscaras de huevo y picándolas bien y se le aplican a la planta. Pero entonces la planta se demora bastante tiempo en tomar esos elementos, mientras esto se descompone. Hay una forma más rápida que es coger estas cáscaras y cocinarlas. Aquí ya tengo unas, ya las cocine previamente y ya está, el agua ya está fría y todo y se le aplican a la planta. Ya de una vez, ahí va el calcio de una vez, sin necesidad de esperar de que esto se descomponga para que la planta lo asimile. En cambio, cocinándolas, ya el calcio se ha quedado en el agua, se le aplica a la planta y de una vez la planta lo asimila. Es más fácil. Entonces espero que este tip le sirva y que no boten el agua. Cuando cocinen huevitos allá en la cocina, no boten el agüita, no la boten, échenla a la matica, déjenla que se enfríe y échenla a la matica y verá que mantenemos las plantas muy bonitas con esos recursos que tenemos en la cocina. Este ha sido el tip del día de hoy. Hasta la próxima.